¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! Has empezado bien, Mark. Sí. ¿Alguien ha visto esto? ¡Baja así, Mark! Has batido el récord. ¡Menuda sorpresa! Si eso te ha sorprendido, prepárate para flipar. ¡Muy bien! ¡Ya nos has demostrado lo que vales. Ahora solo es cuestión de estilo. ¡Estilo! ¡Colega, esa es la palabra mágica. Mira y aprende. ¡La leche! ¡La leche! Es algo que nunca imaginé. ¡Eso te enseñará a no apostar contra mí! ¡Adiós al récord de Noisbaw. ¡Bien hecho! ¡Muy bueno! ¡Toma, un punto para el Valle Fortune! ¡Adiós al rechord de Noisbaw. Muy bien, en el giro de la serpiente. Ajá, me he merendado el récord. Ahora la cadera del puente. Demuéstrame que no ha sido suerte. ¡No me digas! Veamos de qué eres capaz, McAllister. Vas a flipar. Me llaman Don Ganador. Y a derrapar. ¡Mantén la trazada! ¡Mantén la trazada! ¿Has visto? Así se... ¡Joder! ¡Mantén la trazada! ¡Mamá! ¡Sin manos! ¡Genial! ¡Venga ya! ¡Gran actuación, Mc! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¿Qué pasa? Déjeme intentarlo, maestra. Pronto. Primero, vamos al observatorio. Bienvenido al legendario Camino a las Estrellas. Demuestra lo que vales. A comerme las curvas. No está nada mal. ¡Busca la trazada! ¡Sí! ¡Busca la trazada! Así valdrá. ¡Oh, Dios mío! ¡Ha sido brutal! ¡Sin parar! ¡Sin parar! ¡A ver si Tai lo ha visto! ¡Busca la trazada! ¡Busca la trazada! Buen espectáculo en la subida Pero lo divertido será Bajar No lo estropees, Mac Joder, culpa mía Empecemos con esto Ahí voy ¡Uh! ¡Qué sumidón! Hago que parezca fácil de hacer Bueno, lo es Para mí Muy bueno Esto tiene que ser un récord o algo así ¡En la cima! ¡Viva! El camino a las estrellas El camino a las estrellas El camino a las estrellas Ríndete, Mac No hay forma de que superes mi marca en la All-Star de Silver Canyon Ya veremos De adiós a la cima, rey del derrape ¡Impresionante! ¡Estoy en racha! Ni clase ni nada ¿Sabes? Te tengo calado, Mac ¿En serio? Tu personalidad de payaso es una cortina de humo Eres un artista, como yo ¡Don ganador, tío! ¡Perfecto! Mantén la trazada ¿Qué, Aki? Vas camino a debatir mi récord ¡Muy bien! ¡Sin chulerías! Damas y caballeros, aquí lo tienen El gran Aki Kimura Ha sido derrotado por el aún mucho más grande Max McAllister No creí que lo fueras a conseguir Me inclino ante ti Me inclino ¡Guau! ¡Mira qué trazadas! No sé por qué sigo mirando Ya has destrozado mi récord Porque no puedes apartar los ojos ¡Ah! ¡Con lo bien que iba! Hoy en día en movimiento Ya he superado tu récord, Aki ¡Saluda al nuevo rey del derrape, chaval! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Move! ¡Gracias!